Dejar que junglee cómodamente Kim con su Olaf y en el carril inferior vamos a tener a Skira y a Black Lotus. El loto negro efectivamente lo vamos a tener aquí en esta partida porque Lulu, sabemos que, puede darle esa definitiva que tiene Renekton. Dominus, sí, pero a cualquier integrante le aumenta la vida, le da más durabilidad y encima aparecen los troncos desde el piso y genera un knock-up. 10 jugadores, 10 de los mejores jugadores acá que presentamos en la escena argentina. Ahora, repasemos un poco. Sí, Kim, 1984, Acelerator, Cabrov y Tomex en pantalla mientras acompañamos los campeones porque Olaf no va a ser el superior, va a ser el jungla. Sivir efectivamente en las manos de 1984 va a estar en el carril inferior. Cabrov va a intercambiar en el lugar con Gragas porque tiene que ir a medio. Del otro lado vamos a ver Shivan en jungla, Lulu asistiendo a Lucian. Mientras que Doctor Mundo lo vamos a mandar arriba porque el que está en medio, el amo y guardián de ese carril es Oriana. Así que, gente, esto es Furious Gaming contra RTN. Si no las sesiones prendan sus motores porque hay que arrancar la grieta del invocador. Y vamos a ver una invasión, una defensa. Vamos a ver con Peker Hyde que se están midiendo mientras que se da un poco de cuerda. Mirá, se está dando ánimos Peker Hyde ahí con la Oriana, está dándole un poco de batería a ese campeón que necesita muy, muy, muy buen movimiento. Necesita jugar al unísono con sus compañeros sabiendo que tiene el descendiente del dragón de Minich. Puede asistirlo muy bien para ganar un poco de tiempo. Cuando Oriana cierre la ola de choque, la definitiva va a aparecer la definitiva de Black Lotus. Permiso, gente, porque no la recuerdo en español. Es el enormamiento. Te va a ser enorme, Lulu. Y es por eso que va a generar así, extirar, extender el control en masa que puede provocar este equipo con sus definitivas. De cara a que mundo va a utilizar sadismo para tratar de hacer ganar un poco de tiempo ahí, manteniéndose entre medio de los cinco. Y así propinar un poco de daño mientras aguanta cielo y tierra para que no se queden con los eslabones más débiles como pueden ser Lucian y Black Lotus. Que Lucian va a tener que pararse muy, muy, muy bien sin utilizar efectivamente el sacrificio. Y que el sacrificio no sea Lucian. Así que los chicos van a plantearse la estrategia de cara a que 1984, junto a ese equipo, apuesta una vez más quizás al split push. Sabemos que tiene Sivir con casa ahora que va a generar un poco más de movimiento en la velocidad de movimiento de los campeones. Cuando active su definitiva, Acelerator va a tratar de quedarse con las torres. Y las torretas es lo más importante que tiene que generar acá el equipo de Furious Gaming para ganar. Mientras que tira esos, esos hielos. 1984, Kim, que va a frustrar los planes de Sparks por empezar en su azul. Chicos, estamos viendo una invasión de parte de Furious Gaming que se van a quedar con visión de parte de RTN porque está el top tema ahí. Pero no pudieron frustrar los planes el equipo de RTN Gaming. Y esto es, sí, buff azul. Gol en Mancestral para Olaf. El equipo Furious Gaming empieza con una ventaja y es cancelándole el movimiento al equipo de RTN Gaming. Que por eso Xivana empezó en el rojo le juega de igual a igual al jungla. Y es por eso que cruza la senda. Efectivamente, RTN Gaming ya está en las planicies. Sí, en el campamento neutral de Furious Gaming. Tratando de hacer ahí un poco de presencia de Acelerator. Vamos a ver si frustran los planes. Tiene el castigar Minich. Efectivamente se queda con el castigar. Se queda con el gole Mancestral. Los chicos de RTN Gaming. Vamos a ver qué tanto pueden hacer ahí el equipo de azul contra el morado. Vamos a ver, porque se viene muy, 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 muy complicado la estrategia de Furious Gaming. Ahí los chicos se están viendo. Mirá, con todo, todo, tratando de hacer todo con sutileza. Vamos a ver que la sutileza es lo que tiene que utilizar RTN Gaming. Si no quiere, quiere caer en la trampa de Cabrov y sus amigos. Y efectivamente, porque 1984 va a tratar de iniciar, de tratar de generarle ocasiones ahí al equipo. Para tratar de hacer un muy buen split push. Presionar a los equipos, a los campeones. Tratar de cancelarle las asistencias. Tratar de generar un poco más de daño aquí. Y es por eso que los chicos han propuesto un intercambio de líneas. Vamos a ver que Sparks, el superior del equipo de RTN Gaming, está abajo. Contra Tomex y contra 1984. Y en el carril superior va a estar Lucian. Y Lulu contra Zed, que está siendo asistido ahí por Kim. Vamos a ver, recordamos, esto es una carrera por ver quién, 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 quién tira primero la torreta. Así después vuelven a sus posiciones natales. Y siguen cancelándole el oro, la experiencia y toda la capacidad que tienen para presionar. Así que me paso para allá perfectamente. Vamos ahí entonces. Buenas chicos, aparecí yo. ¿Quién apareció? De Archie. Zombira, contanos un poco qué tenemos acá de acción, por supuesto. Ahí estamos. Estamos chicos ya en la segunda partida, lo que vendría a ser RTN contra Furious Gaming. Me dijeron que Zombira necesitaba un break, por supuesto, para tomar un poco de agua y aparecí yo. Si no se preocupen, estamos con todos. Recordemos que abajo están los managers mirando muy explícitamente el muchacho de RTN Gaming. No lo veo bastante feliz con la primera partida, pero definitivamente bajó. Estuvo hablando 10 minutos con los chicos, así que algo ha tramado este chico con este equipo. Sí, 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 algo les va a decir porque sabemos que Furious Gaming, como recordamos, es un equipo que siempre, perfecto, siempre va con la presión por los objetivos. Es un equipo que elige siempre campeones para aguantar 4 contra 5. Y deja a Accelerator hacer a su merced lo que quiera sobre RTN. Los chicos siempre tratan de innovar, no solo con la presión, no solo con el buen movimiento. Siempre tratan de ir por las estructuras y así innovar en una estrategia que a RTN todavía no le puede hacer frente. Y es por eso que trataron de innovar en esta partida con el cambio de líneas. Mandaron a Sparks abajo, está siendo asistido por Minich, pero 1984 y Tomex saben cómo se mueve RTN. Y es por eso que le están jugando igual y igual y tratan de ganar la carrera, lo que digo yo, la carrera por las torres. Porque ni bien tienen la torreta, van a intercambiar de vuelta con los lugares y volver a su posición natal. Y efectivamente tiene que irse a la base Kim porque está asistiendo ahí a Accelerator en el carril superior. Pero recibe mucho daño de cara a esta partida de parte de Lucian y Lulu en el carril superior. Está complicado. Bueno, tenemos un poco más de acción, pero no va a pasar a mayores. En el caso de Kim y Accelerator, justo particularmente, fueron los que más tweets han recibido. Dos jugadores que por supuesto son bastante queridos, no solamente por el chat, sino también por la gente de la comunidad de Twitter y por supuesto ahí en otros grupos de Facebook que hace poco han recibido tal vez cerradas de grupos. Bueno, ellos están de acuerdo en que Kim y Accelerator son los MVP, se están diciendo cuál es cuál todavía. Pero la verdad que Accelerator con ese estilo particular y con la falta de respuesta que tiene por supuesto RTN a todo lo que está planteando en la partida, es definitivamente uno de los candidatos para ser el mejor jugador de toda esta showmatch. Sí, como decíamos, Accelerator es un jugador que se parece que por momentos juega solo, pero en realidad juega más unido que nunca. Los chicos lo acompañan muy bien y es por eso que logra tomar desprevenido al equipo de RTN. Mientras que lo vemos a Kim con su OLAF haciendo uso del lente revelador para cancelar la visión si había un tótem, si había un sentinela. Y fíjate que Kim lo que hace no es hacer una emboscada efectiva. Kim aparece en la línea y hace presión constante porque eso es lo que quieren. Quieren ganar la torreta y mientras que vemos la sentencia de muerte ahí contra Sparks. ¡Uh! Vemos una muy buena, muy buen rayo desde el cielo de parte de Kim para hacerle un poco de daño. Y ve que 1984 Furious Gaming no podía atinarse ahí con el asesinato y es por eso que no pasa mayores, se quieren quedar con la torre y volver a su posición natal porque cuando Accelerator pise de vuelta al carril inferior va a dar que hablar este equipo. Sí, definitivamente. Sparks acaba de salvarse por muy poco, chicos. Salió a Los Santos como rengo en tiroteo. Estamos 0-0 por ahora al minuto 6.48 de la partida. Y tenemos dentro de poco la primera torreta. Aparece que acaba de llegar, señor Zumbira. Exactamente. Un súbito ha destruido la torreta con Junta 3. Y fue la del carril inferior. Ya no está presente y le van a devolver el favor acá a los chicos de RTN. Accelerator acelerando ahí contra Lulu que quiere frustrarle los planes. Sí, efectivamente. Como Schumacher quiere ir con una Fórmula 1. Vamos a ver que tiene visión ahí. Tiene visión. Tiene visión y van a tener el temporizador. Minich. Minich muy complicado, Giovanna. Efectivamente el torneo de explosión. Muy grande ahí. Y efectivamente hace muy buen día. ¡No! Beckerheit. Este es yo. Ofensivo de parte de Cabroff ahí. El escudo es muy grande. Tiene mucho poder de habilidad y Cabroff ahí no puede. No puede salir. Vamos a ver. ¡No! Erra. Pife ahí el golpe corporal. Y es por eso que la primera sangre es por Sparks y todo el equipo. Lo vemos ahí. Que Beckerheit se confió con la ola de choque. Quería agarrarlos al equipo. Misió. Erró ahí. No pudo hacer eso. Y es que ¿qué pasa? Dijo Cabroff. Esta es la mía. Tengo que aprovechar. Me mando con el destello a través de la pared. Se mandó. No contaba con el escudo muy, muy, muy superior que tenía Oriana ahí. Y es por eso que activó el escudo. Cabroff aguantó el enfriamiento. Quiso utilizar el golpe corporal para irse a través de la pared. Pero Archie se dio la cara y eso ocasionó la primera sangre para RTN. Así es precisamente eso. Mira, aparte, no sabía, como bien marcabas vos, no sabía la cantidad de escudo que tenía. Y tenía, en verdad, un escudo bastante, bastante grande en ese caso Oriana. Oriana, por supuesto, rando a la gota y provocó que Cabroff se acerque, como también está más bien diciendo. Pero, de todos modos, fue la reacción correcta. Uno tiene que ir después ahí cuando uno ve que erra la gota y Oriana. Ya está. Sabés que el disable más grande ya no está en la partida. Así que, de todos modos, fue una buena decisión. De todos modos, no le terminó de salir bien solamente por ese último panzazo que fue directamente hacia la pared. Cabroff, de todos modos, se va con esa triste historia. Y ahora en la bottom lane tenemos un poco más de 1984 contra Sky Ray. ¿Quién aparece ahí arriba? ¿Quién aparece? Sparks, no. Black Lotus ahí. Black Lotus. De San Amor Star. Recordemos que esto va 1-0-1. Es la segunda partida, nada más, de esta showmatch. Mejor de 5. Recordemos que tenemos entrevistas con los managers. Ya hablamos con SCR. Vamos a hablar también con el manager de RTN, que por supuesto nos va a contar cuáles son todas las particularidades de ese equipo. ¿Cómo vinieron preparándose para esto? Porque ganaron los votos. Ahora, ¿podrán ganar las partidas? Está complicado porque Furious Gaming ya les presentó que, si bien fueron los dos que ganaron en votos, no solo ganaron en votos, por ahora el equipo de Furious Gaming y RTN, si bien conoce al equipo porque lo ha visto, porque ya ha jugado contra ellos, no termina de saber dónde está la falla, dónde está el punto débil de Furious Gaming. Y es por eso que RTN está aprovechando con todo lo que tienen sus armas, pero no está siendo eficaz ahí. Pero bueno, esta partida empezó distinto. Propusieron un cambio de línea, sabiendo que Acelerator iba a tratar de splitpullar, de presionar constantemente las torres nuevamente. Le dijeron, bueno, este muchacho, ¿cómo lo paramos? Le vamos a poner el tirador y el soporte, a ver si lo podemos frenar. Pero efectivamente le volvieron el favor. La primera torreta fue para Furious Gaming. RTN le jugó de igual a igual. Ya le sacó la torreta Acelerator y es por eso que ahora está obligado a pisar la jungla para seguir con el nivel y ponerse a tono en la partida. Así que los chicos ahora van a ir, creo yo, van a ir por la torreta de medio, como hicieron la partida anterior, para un poco más de visión, acortar el desplazamiento. Y sobre todo Cabroff, Cabroff que necesita... Está más complicado que rapear en chino en este momento. Vamos a ver, ¿eh? Para que empiecen a acercar. Kim aparece el templo de costado junto a Acelerator y va a sacárselos de encima. Por ahora tenemos un impas. Sí, exactamente. Sparks que se está aguantando cielo y tierra porque sabe que es uno de los campeones más famoso ahora porque volvió y volvió en forma de fichas. Doctor Mundo, porque de repente con la nueva itemización, con los ítems, con las nuevas composiciones, los campeones que se están volviendo a ver, como Tariq, que volvió a la escena, la verdad es un campeón muy a tener en cuenta porque es muy, muy, muy duro. Vamos a ver si hay visión acá de parte de Furious Gaming. No hay visión. Es por eso que no tiene el temporizador, el equipo azul. Y como decíamos, es una de las líneas frontales más, más, más ofensivas que presenta acá el League of Legends. Doctor Mundo, hay que tener un respeto formal porque sabemos que, si bien es un campeón que no tiene mucho daño saliente para desplegar, utiliza sadismo, se va a recuperar y hay que hacerle frente a la recuperación por segundo que tiene Doctor Mundo porque hay que instabustearlo, hay que irle con el daño instantáneo. Si lo juegas al DPS, está muy complicado bajar un Doctor Mundo. Como bien dijiste, Zomira, una vez más, tenemos acá, chicos, a nuestro maestro de Starca, tenemos acá a Zomira y decía acerca de su super tweet que mandaba Julián Bardach que dice, tipo, desafío que Clounge gana Furious Gaming 3 a 0. El MVP fue 1984. Contanos un poco por qué están paneándome acá a 1984. Ya vimos, Zomira. 1984 es uno de los jugadores más estratégicos. plantea muy bien la estrategia. Yo lo conozco detrás de escena, detrás de escena me refiero a cuando van a entrar a jugar así en escenarios, en torneos, cuando van a presentarse en torneos no oficiales, oficiales, cuando los chicos están practicando. La verdad, el FIDA que obtuve de 1984, hablando así en internas, es un jugador muy, 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 muy completo. Tiene muy buenas mecánicas, sabe enfriar cuando el equipo va mal, le enfria la cabeza a Kim, a Cabro. Y vamos a ver ahora, sigo con la idea de 1984, porque se están dando cielo y tierra a Skyra con Tomex. Y en 1984 ahí lo vamos a ver, que lo nombramos recién, Mitch aparece ahí con un poco de asistencias de cara a ellos, pero no, efectivamente, no va a pasar a mayores. Y terminando la idea, en 1984 es un jugador que es detrás de escena en un torneo acá de Argentina. Yo presencié, cuando iban a salir al escenario, estaban los cinco, ¿no? Por salir al escenario, estaban por jugar contra Loll Cave. Y la verdad, el ímpetu, el speech, el parlamento que les tiró 1984, les infló el pecho, la mente, de tal manera, ese jugador al resto del equipo, que la verdad, hasta casi yo me emociono. Así que Peker Hyde, vamos a ver si se emociona. Y trata de ahí, maucar a él los equipos, pero sí, efectivamente, también Gragas muere en este intercambio de daño. Kim está muy complicado. ¿Tiene el Ragnarok? Sí, tiene el Ragnarok, no lo tiene. Y efectivamente, no lo tiene. Es por eso que Sparks, aprovechando que tiene las hachas ralentizadoras, se la va a pegar. Efectivamente, recordamos que cada vez pega más esas hachas. Vamos a ver que Sparks, Sparks está recibiendo mucho daño de la torre porque viene Minich. Minich con descendiente de Draon, sabe que no tiene Ragnarok y es por eso que quiere quedarse con el asesinato, pero lo va a intercambiar. No llega ahí porque es muy melee, es muy melee Minich y se está aguantando de la torre, me parece que va a doblegar las tropas ahí, mientras que RTN es gigante con el enormamiento de Lulu. Lo hace enorme y aguanta un poco más ahí el daño, pero efectivamente no pasa mayores. Esto no fue asesinato para nadie más que los medios de ambos equipos. Querían ahí los jungles hacerse un poco más de presencia, pero esto es torre me parece. Los chicos aprovechando que la pelea de equipo salió un poco mejor para RTN, quieren ir por los objetivos, pero no, lo van a doblegar y van a ir por los monstruos neutrales, mientras que es el editor exactamente lo que hace todas las partidas, se queda con el carril inferior. Y seguimos, le recuerdo que Ragnarok va con 88 tweets, mientras que Furious Gaming va con solamente 30, así que si quieren chicos darle y su apoyo a Furious Gaming, pueden hacer en las redes sociales, escutean con el hashtag Desafío Geek Lounge, Go Furious o Go RTN. Les recuerdo que acá se está diciendo en este mejor de 5, solamente el ganador se va a llevar 2.000 pesos, el perdedor no se lleva nada. Bien, bien. Sabemos chicos que acá esto es el high stakes que tenemos acá presente, dos segundos por hora chicos, por supuesto en la partida. Les recuerdo que la serie en general va 1 a 0, Furious Gaming ganando en la primera de una manera bastante, bastante, bastante contundente y ahora en el minuto 13, 48, ¿cuáles son tus reflexiones de la partida? ¿Han aprendido de sus errores los muchachos de RTN? ¿O Furious Gaming todavía está explotando el estilo de juego de Accelerator y por supuesto también de Kim? Es por eso que lo que decíamos RTN propuso acá un intercambio de línea. Vamos a ver que los chicos propusieron eso para ver si podían frenar a Accelerator sabiendo que el estilo de juego de este jugador y de todo el equipo es bueno, vamos a seleccionar campeones que puedan pelear con uno menos y así de igual manera hacerle frente al equipo contrario para que Accelerator juegue un poco más libre que hacerse siguiendo a hacer así asentando el split push, la presión constante en la línea en las torretas. ¿Qué pasa? Le jugaron igual con el intercambio los chicos y es por eso que Mundo se vio afectado por Tomex por 1984 que le ganaron la carrera al equipo de RTN la carrera de las torretas fue ganada por Furious Gaming obteniendo ahí la primera estructura pero ¿qué pasa? Rápidamente le volvió el favor RTN Gaming por sobre Accelerator pero bueno ahora los chicos están tratando de aparecer en otras líneas y ¿qué pasó? Accelerator sigue haciendo su juego donde hay un hueco donde el enemigo se desconcentra pierde un mínimo la tensión sobre Accelerator Accelerator va al carril inferior al carril superior y sigue haciendo las suyas se quedó con la torre y es por eso que van 2 a 2 le empató en el marcador va 2 a 1 en estos 15 minutos de partida recién entrando a una etapa mediana en el juego 20.8 19 K de oro en el oro global que tienen esta cartera los equipos vemos que RTN Gaming está planteando la situación y quiere sacar la ventaja quiere sacar la ventaja definitivamente Zomira como decías ahí por supuesto muchachos se acuerdan que ustedes están tuiteando con cada uno de sus tips con el hashtag desafío Geek Lounge participan por el sorteo de un par de Razer Naga por supuesto con la edición coleccionista de League of Legends así que si quieren ganarse un Super Mouse como es el Razer Naga lo único que tienen que hacer es ir a Twitter y tuitear hashtag desafío Geek Lounge a ustedes ¿quiénes parece el MVP de la partida? ¿quién es? ¿quién ha sido el que tuvo ese desempeño destacado? vayan a tuiteenlo por ahora chicos tenemos cuatro en el medio por supuesto Accelerator está molestando arriba como siempre tiene que ser ¿quién lo está frenando por ahora? solamente Vinich y la verdad que esta partida da para bastante a menos que tengamos algún quiebre algún punto de quiebre que puede ser alguno de los objetivos que por supuesto no han sido tocados todavía tenemos al dragón que fue tocado pero ¿será un próximo dragón donde tenemos un punto de inflexión en la partida? Zomira es que el dragón siempre es protagonista yo siempre digo que dragón es teamfight y si no es teamfight es pérdida para un equipo y muy grande y muy grande así que chicos hay que tratar siempre de responder de igual manera proponiendo ahí quizás si no lo podemos defender no lo podemos tomar no lo podemos robar por lo menos hay que plantar un centinela que sabemos que por ahí van a borrar el centinela pero por lo menos tratar de obtener el temporizador porque el próximo dragón este está bien lo perdimos en seis minutos va a aparecer y ese lo podemos defender así que el temporizador chicos de cualquier monstruo neutral es pero esencial no solo porque si lo perdemos para responderlo es para saber cuándo el equipo contrario va a estar en una posición efectiva y específica en el mapa totalmente de acuerdo así que lo vemos chicos Tomex esperándolo en el arbusto bastante duro un muchacho como rulo de estatua firme se encontraba 23-21 estamos ahora Black Lotus Skyra se lo van a sacar encima Kim y Atomex recordemos que el rango no era una de sus fuerzas en ese momento y ahora el dragón de repente está fluctuando debemos seguir al principio en conflicto el primer disparo se podría llegar a decir minuto 17 que recién estamos entrando Accelerator no lo deja en paz Sparks Sparks de todos modos puede limpiar un par más pero Accelerator siempre puede aparecer repentinamente en todas las teamfights Sparks no puede hacer eso a pesar de que tiene mundo que la verdad con SMS puede hacer mucho y acá tenemos chicos el principio del dragón Zombina todo tuyo si tenemos acá la visión que la están cancelando acá vamos a ver tienen la visión efectivamente fijate ahora que el equipo de RTN Gaming no tiene visión ahí los chicos de Furious Gaming no tienen visión los chicos de RTN quieren apurchar ahí el dragón pero no pudieron se lo cancelaron con la presencia porque está en vivo efectivamente y es eso el buff que quieren agarrar de experiencia y de nuevo global a todo el equipo Sparks que no encuentra donde está la falla Accelerator no encuentra donde este jugador es débil le juega de igual a igual y siempre Accelerator queda bien parado la marca de la muerte hace efectiva su daño sobre él y es por eso que tiene que cancelarlo a Sparks encima lo que decíamos Sparks tiene un campeón que no es para ganarle con el DPS con el daño por segundo es para ganarle de cara al Instaburst al daño instantáneo que posee Zed contra él y es por eso que tiene que sacarlo rápidamente de juego con todo el daño de la marca de la muerte y sus shurikens las sombras lo van a asistir y acá asistiéndolo a Kavrov está Tomex en el medio se quieren quedar con la estructura Archie porque recordamos la del medio es una de las más importantes porque da más visión acorta la distancia y encima nos da un método de escape por si pisamos ahí el territorio enemigo y las cosas se complican podemos salir rápidamente por el carril de medio chicos les recuerdo que acá en el Twitter todavía siguen haciendo públicas las opiniones de la mayoría de las personas y tenemos acá Cristian D. Martínez que dice me gusta mucho a Kavrov pero cuando le bañan es Gragas no es lo mismo y esto es algo que pasa constantemente que la gente siempre sabe identificar este tipo de cosas los managers los equipos también los equipos mismos saben cuándo hay que bañar cuándo hay que decir bueno ya sé que le puedo bañar a este pibe para que definitivamente no tenga tanta presencia en la partida ahora Kavrov sufre eso él está consciente de eso así que también ha estado intentando ampliar un poco más su roster la gente también dice que dentro de un par de meses tal de Furious le puede ganar a Isurus tal es la hegemonía de Isurus que Furious Gaming aún está a meses de ganarle Zombira es que Isurus Gaming tiene algo que los equipos como Pineapple Express como Lemon Dogs ahora te lo resumo porque RTN Sparks está muy complicado y esto es lo que decíamos el Acelerator necesita el Burst Damage no lo consigue y le da el daño no le da el daño necesario para quedarse ahí con el asesinato y Sparks hace uso de sadismo y es por eso que se queda con la vida le frustró los planes Acelerator Recelerator que hizo muy bien el Burst Damage pero no llegó ahí con todo el daño instantáneo y no se pudo quedar con el asesinato de este Doctor Mundo que está dando que hablar en el carril superior mientras que vemos el Castigar uy casi casi lo tuvo que asegurar ahí Olaf así que vamos a ver que tanto daño puede hacerle aquí el equipo contrario porque los chicos están asentando de vuelta y el teleport ya se hizo efectivo de vuelta a Doctor Mundo volviendo a la pantalla ahora terminamos con la idea de Cabrof y Isurus Gaming mientras que vemos ahí el dragón que hay visión de parte de Furious Gaming hay visión si por el torrente marino el hacha que genera un poco de visión ahí Cabrof, Cabrof, Cabrof que deja ahí un tonel explosivo de un poco de cerveza vino vamos a ver cuando explota porque viene Kim Kim castigar el equipo morado efectivamente Shyvana se queda con el buff tan preciado vamos a ver el Ragnarok si no se puede inhabilitar efectivamente el sacrificio de Lucian hace un poco de daño Minich Minich está ralentizando ralentizando aquí vamos a ver que tanto puede hacer ahí para generarle un poco más de daño pero no doblegan las tropas esto no pasa mayones no hay asesinatos porque el objetivo está hecho y fue hecho por RTN Gaming era lo que necesitaba y Acelerator si Turn Table se le da vuelta a la mesa Acelerator porque uy fijate fijate el varón un golpe más vamos a ver si efectivamente es Tello descendiente del dragón y esto es Minich asesinando Acelerator no pudo acelerar ahí y es por eso que se quedó con el asesinato sobre el superior del equipo de Furious Gaming ahora está muy complicado para defender la torreta del medio me parece me parece los chicos van a intercambiar el agro si es el daño de la torre para tratar de quedarse con la estructura me parece los chicos a ver van a tratar de defenderlo se armará una pelea de equipos los chicos están dobleando porque hicieron un muy buen objetivo dragón y un asesinato y la verdad que chicos en este momento RTN se nota con un ritmo totalmente distinto y no sé si es parte de tan con por Furious Gaming que está empezando a fallar ellos en su ritmo y como plantean la partida pero haber agarrado el objetivo y una kill saben muy bien con ese asesinato extra que acaban de conseguir incluso más de lo que estaban esperando así que definitivamente chicos RTN en esta partida se ha puesto los guantes quiere estar bastante serio definitivamente 29 de cada hora por un lado 26 por el otro no se le diferencia muy grande sigue siendo marginal pero de todos modos muestra que RTN quiere ganar este showmatch si quieren llevar esos 2 mil pesos ustedes chicos en el chat si quieren llevar esos mouse Razer, Naga, Hex lo único que tienen que hacer es por supuesto tuitear con el hashtag desafio Geek Lounge y ahí por supuesto van a estar participando el sorteo de dos Razer Naga Connected Edition de League of Legends recordamos minuto 21 vamos por ahora primera partida fue para Furious Gaming la segunda será para RTN Zonvira que estás sintiendo ahora por parte del lado de los MVP por supuesto de RTN porque siempre hablamos de los MVP del lado de Furious Gaming pero Vinic está teniendo muy buena performance en esta partida si, fijate ahora después te termino con la idea porque 1984 está recibiendo demasiado daño de parte de Luz con el sacrificio le pone un escudo vital de parte de Tomex con la linterna y es por eso que le esfuerzo a los frenes al equipo morado para quedarse con el asesinato mientras que en 1984 está volviendo a la base y me parece que Giovanna lo había visto y es por eso que rápidamente dejó de pegarle la torre para que termine su equipo del trabajo y por ahí quedarse con un asesinato sobre el equipo azul pero bueno mirá el daño que tiene 50% de HP removido instantáneamente sobre Tomex y como decíamos los, fijate Acelerator el trabajo Acelerator siempre flutuyendo siempre con la presión en las torretas Minich y Skyra los dos jugadores que están dando que hablar en el equipo de RTN Gaming es por eso que los chicos están utilizando esto porque se para muy bien Lucian genera muy buen daño casi se queda con 1984 ahí de parte del sacrificio y Giovanna que siempre siempre aparece en el momento oportuno sabe cuándo utilizar el descendiente del dragón y hace muy buen uso de su definitiva y volviendo a la idea de Isurus Gaming con Kavrov Isurus Gaming gana con la experiencia es un equipo que no importa si va mal no importa si llevas 30 kills si ellos van 5 si llevas 20k de oro es un equipo que le das 5 minutos los chicos dicen bueno vamos a acomodarnos van por estructuras siguen jungleando siguen aumentando el oro con los monstruos neutrales y de repente te hace una pelea de equipos que va de igual a igual y hasta te la ganan con el buen posicionamiento y los buenos campeones y Kavrov es un jugador que necesita ampliar su pool de champions como se dice su pileta de campeones para tener más opciones y así tener más capacidad de innovar contra el equipo contrario vamos a tener una pausa acá de Archie si tenemos una pequeña pausa chicos pero no se preocupen en este momento ustedes pueden aprovechar hacer un altaba y cambiar por supuesto y no volvemos chicos a la pausa tienen 3 segundos ahora para ir y tuitear con el hashtag y la verdad que como lo estabas diciendo muy bien esto es algo que va a pasar siempre el equipo que tiene más experiencia que tiene más sinergia porque es algo que en los equipos argentinos cambia bastante y muy seguido los equipos argentinos tienen eso de que cambian sus rosters de que están constantemente siempre probando nuevas cosas y nunca llegan a asentarse el todo nunca es algo tal vez asendrado pero Isuru Gaming va más allá de eso y ahora también un poco Furi Gaming está buscando eso está buscando la experiencia individual adaptarla a ese juego en equipo y decir bueno chicos todos sabemos que es lo que tenemos que hacer ahora saquemos de lado a nuestros hijos juguemos lo mejor posible juguemos en equipo y así como se ganan estas partidas vamos chicos minuto 23, 53 ya casi minuto 24 y tenemos un pequeño push acá abajo por parte de los muchachos de Remember the Name es que recordamos un jugador gana partidas por un equipo gana campeonato señor Archie así que eso hay que tenerlo muy presente siempre que queremos jugar en equipo mientras que están jugando en equipo acá acelerito acelerando contra Black Lotus no va a llegar la ignición porque utilizó en armamiento si la definitiva de Lulu sobre ella así que es un arma letal que no va a poder utilizar sobre sus compañeros mientras que Pekerhide trata de desgastar a distancia con sus habilidades al equipo contrario le esfuerzan el de Stellas Parks torrente marino de parte de Kim que activa ahí si efectivamente activa vamos a ver va a activar la definitiva porque se viene el sacrificio de Lucian si muy buena pelea de equipo que se torna para el equipo de RTN ahora dejando rápidamente afuera con el fantasma y el Ragnarok el Ragnarok activado de luz de Olaf vamos a ver que la caja la caja presente la grieta el invocador barra del ETE instabursteada si la lleva en el jungla del equipo de RTN Gaming vamos a ver Furious 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 1984 está muy complicado es un autoataque vamos a ver efectivamente le cansan el movimiento no le dejaron vaquear ahí por el zoneo que le estaba presentando Sparks sino era el hacha era una habilidad de Lucian así que efectivamente se ganó el asesinato Sparks aguantando cielo y tierra para los jugadores del equipo morado lo agarra ahí la sentencia de muerte se viene ahí se viene ahí efectivamente golpe corporal muy buen barril de parte de Cabrof y es por eso que se queda con el asesinato sobre Doctor Mundo los chicos vienen jugando muy muy bien si demasiado bien y aparte se sobreextendió un poco Mundo algunas personas por supuesto ahí abajo estamos escuchando los gritos del manager que dice ¿por qué te quedaste? no hacía falta que te quedes el agro de la torre seguía sobre él entonces en ningún momento pudo romper el agro de esa manera ya está no se puede hacer nada si no te sacas encima la agresión de la torre el hecho de que tengas por supuesto el focus de la misma y seguís ahí adentro estás muy poco HP y no tenés la ulti ¿qué podés hacer? Accelerator todo tuyo Zombira sí disculpa que te corté justo la idea pero venía Accelerator que le va a jugar y vuelve el daño que tiene Pekerhide encima Accelerator lo vimos muy complicado porque Pekerhide casi latina ahí la ola de choque le forzaba el destello a Accelerator que había logrado escapar ahí dijo bueno tengo la marca de la muerte tengo daño puedo hacerle frente a Pekerhide me mando vamos a tirar la marca de la muerte y automáticamente cuando lo cruza con las dos sombras ni bien pisa de vuelta la grita del invocador automáticamente comando de ataque activado de parte de Oriana y está busteado acelerator de parte de Oriana sí Pekerhide este jugador muy agresivo vamos a ver que RTN se viene con toda Kim Ragnarok activado porque no necesita que le atinen ahí un poco de control más el sacrificio activado de Lucian que ya no está en la partida lo tuvo que cancelar porque estaba muy mal parado de cara a que Tomex estaba ahí para propinar una ascendencia de muerte y un poco de visión Kim 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 está muy confiado y está en la vanguardia no sé si es la mejor opción porque tienen poca vida sí esto en el explosivo de parte de Kavrov para separar las cosas ganar un poco de tiempo pero no pudieron hacerse con el dragón y es por eso con 1984 está muy complicado con la ralentización de Sparks y Archie se viene Sparks acá porque está muy complicado Kavrov ah bueno sí efectivamente destello en la mitad de la animación del golpe corporal de Kavrov con un muy buen ton en el explosivo tirándoselo a los pies esa es una estrategia unas mecánicas que los Gragas necesitan para hacer efectivo un asesinato como lo vimos acá y Tomex con mucho 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 daño encima de cara a Peker High lo vemos a ver con la bola de choque ahí Archie casi se muere Peker High casi se muere Tomex esto quizás es un objetivo más para el Furio Gaming que quiere aguantar los huitos pero bueno RTN se plantó la estrategia y va a defender esa torre de medio si la verdad que lo que estamos hablando anteriormente Sparks se está quedando demasiado quien por supuesto en cierta manera lo logró forzar hizo ahí lo que conocemos nosotros como el magneto del magneto por supuesto que todos conocemos que no voy a decir el nombre completo de la táctica pero si apareció y todo se empezó a juntar se empezaron a muchear en el medio del río por supuesto fue el objetivo perfecto para que aparezca Kavrov ejecute por supuesto con un buen barril y la verdad que después de eso Sparks quedó completamente fuera de posición estaba del otro lado estaba al lado de todos los miembros de Furious Gaming que va a hacer ahí en ese momento Sparks ni siquiera intentó correr Sparks ya sabía que estaba perdido no había ningún tipo de sentido en intentar salir corriendo 4-5 vamos por ahora y parece que Skyrim ya está a punto de agarrar a la celebrator no se escapa como siempre de todos modos está el soft ahí encima de Baron los chicos quieren estar aplicando la presión de que posiblemente se tenga un Baron y si no hacen nada al respecto se lo van a llevar y fíjate no tiene visión Furious Gaming si bien se lo imagina porque los vio pasar al equipo morado vamos a ver que tanto puede hacer acelerator ahí para frustrar los planes estaba Kim también con el torrente marino acertando ahí con el hacha para decirle chicos bueno si van a ser el Baron van a tener que lidiar con todo el equipo de Furious Gaming y sabiendo que Tomex y Kavrov están jugando en unísono vamos a ver la sentencia de muerte sobre Minich no sé si es la mejor opción pero bueno es valida igual porque la caja la caja está presente la grieta y el invocador efectivamente muy buena definitiva de parte de Kavrov ahí asistiendo para el asesinato sobre Minich efectivamente el jungla de RT en aiming que lo cancelaron del movimiento para hacer daño en área y es por eso que le atinaron muy buenas habilidades y es por eso que efectivamente Tomex atina ahí la sentencia de muerte como dice su nombre es una sentencia de muerte sobre él vamos a ver la triple marca de la muerte sobre Lucian no veía ahí pero no Lucian efectivamente se quedó con el asesinato sobre acelerator porque se estaba tanqueando la torre después de activar la marca de la muerte sobre él Kavrov muy buen body slam muy buen golpe corporal y todo el explosivo para quedarse ahí con el asesinato Tomex que logra atinar toda sentencia de muerte 80% de las sentencias de muerte que tira Tomex dan en el blanco quizás no en el mejor pero si dan en el blanco de para que Kavrov pueda separar al resto del equipo deje quizás un eslabón fuerte como era Minich y rápidamente lo saquen de la pelea de equipos no solo eso se queden con el asesinato sino también con estructuras como la segunda torreta de medio Archie estamos viendo que Fruijeming vuelve al ruedo y le está jugando igual igual a RTN como hoy lo estabas indicando Zambira lograron por supuesto el asesinato lograron también la torre en el medio ya van dos que están haciendo exacto anteladismo siempre consiguen un objetivo y una cosa más o una con que consigan más en el asesinato ya es suficientemente bueno para que puedan desestabilizar a como está pensando Remember the NGaming es un equipo muy emocional lo estoy notando de esa manera Sparks está empezando a jugar un poco descarado está acercándose demasiado demasiado y no tiene sentido a veces que se acerque tanto porque la verdad que el único objetivo que tiene en este momento Fruijeming es sacar uno de la ecuación automáticamente por supuesto de Kavrov y de Tomex y después ahí lo vemos acá de nuevo Becker Hyde está fuera Tomex se intenta traer en 1984 por supuesto va a intentar meter algo pero faltaba Kavrov para poder terminar de cerrar ese combo pero acá se le dan vuelta la cosa a los chicos de Fruijeming y son mira todo tuyo para ver este planteo de enfrentamiento sí porque lo vimos a Becker Hyde utilizando todo el arsenal que tenía para quedarse con Tomex no sé si era la mejor opción tratar de cancelar rápidamente al soporte si bien vemos que es un equipo que tiene es un jugador que tiene en sus manos un campeón bastante bastante completo que a nivel 3 tiene demasiado demasiado control en masas y ahora a nivel 11 tiene muy muy buena presencia de cara a la caja de cara a la linterna de cara a la sentencia de muerte así que Becker Hyde quería sacarlo rápidamente del ruedo de la partida utilizó su definitiva no sé si fue la mejor opción porque ahora es un arma esencial que tiene la estrategia de RTN Gaming que no tiene la estrategia de RTN Gaming ahora en sus manos para utilizarla así vamos a ver si Minich utiliza todo su potencial con Black Lotus para utilizar el descendiente del dragón utilizar ahí el enormamiento de Lulu y tratar de ganar un poco más de control en masas para el equipo de Kavrov que se viene planteando muy bien la estrategia se están rajureando ahí en el Euro 7 a 7 el marcador más de 30 minutos de partida ya entrando en una etapa de juego tardío un juego medio bastante asentado 5 estructuras contra 3 del equipo morado de RTN Gaming está para cualquiera la partida pero bueno RTN quiso innovar le salió bien ahora se está sentando vuelta Furious Gaming y le está quizás hasta ahora dándole a entender que se puede quedar con un 2 a 0 y miren chicos como siempre lo vamos a ver de arriba solitario el muchacho siempre aplicando ese split push que todos queremos llamamos va por el otro costado y de esa manera que hace el celebrito se está forzando por supuesto no solamente uno sino tal vez dos tengan que ir arriba a lidiar con él porque no podés ir contra el celebrito solo no podés ir 1 a 1 sabés que te va a ganar y por supuesto el equipo que tiene en este momento chicos Furious Gaming está preparado para hacer un 4 a 5 no tiene ningún problema tampoco con las teamfights de esa manera esto es lo que siempre plantea Furious Gaming en todas las partidas desestabilizar el equipo enemigo forzar este tipo de situaciones que son muy incómodas Mundo puede frenarlo pero no para siempre lo puede frenar realmente Sparks así que ahora vamos a ver chicos han vuelto las ultis y ya están totalmente refrescadas para todos los jugadores ahora la verdad va a ser si Tomex Tomex va a ser el que inicie lo que puede ser el último o el anteúltimo push de la partida porque Tomex está con muchas ganas de seguir subiendo chicos ese rating que tiene que la verdad que no sea sentencia de muerte no erra una parte muy eficaz la gente chicos se está tuiteando en este momento que quiere por supuesto a Tomex ahí firme mucha gente lo quiere también dicen tipo que RTN gana si le ponen pilas así que ya saben chicos batería solamente para estos muchachos aceptamos litio guiones recargados todo lo demás 7-7 estamos en el minuto 32 y esta partida significativamente parece que va a durar más que lo que duró el anterior Zumbira exactamente y como acentuado acá Dergi Acelerator el trabajo que hace es impresionante porque sabe que tiene no solo la mecánica para hacerle frente a un jugador contrario con cualquier campeón que le ofrezca sino que encima eligió a Zed uno de los jugadores más completos adentro de la escena y encima si no te mata no logra morir de cara al buen movimiento que tiene y fíjate full vida sí efectivamente le clava la ignición trata de hacerle daño pero para qué no para matarlo sino para tratar de que valga la base mientras que el equipo azul ha matado el dragón gana un poco de atención y fíjate Acelerator acapara toda la atención del equipo de RTN Gaming y que ocasiona esto que la gente se empieza a descuidar en la retaguardia es por eso que muy buena sentencia de muerte y la caja la caja presenten la grieta el invocador y le fuerzan el reloj de arena de Sonias a este Peker High que trata de hacerse un poco de tiempo un poco de daño vamos a ver que muere a manos de 1984 asesinato doble de este tirador que viene muy muy ofensivo y se para muy 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 bien con Cabroff a la cabeza vamos a ver Sparks no sabía que estaba Cabroff ahí atrás de la pared y es por eso que ofrece un poco más de daño Cabroff y 1984 golpe corporal muy buen ricochet de parte de 1984 en la espalda y es por eso que es un triple asesinato en este tirador que casi casi se quedan con un exterminio porque Lucian porque Minich con Sucivana tuvieron que doblegar las tropes porque casi casi ofrecen un exterminio se quedaron con muy poca vida y ahora Minich con las botas de la milicia va rápidamente a defender la torre medio porque me parece me parece se va a caer a ver si 1984 y Cabroff se habla no efectivamente no la van a tirar la van a dejar para la próxima vez porque tienen algo entre manos y quizás es aguantar un poco más la jungla sacarle la experiencia y cancelarle la visión al equipo de RTN Gaming para obligarlos otra vez a darlos desprevenidos Acelerator con la tensión sobre él manda a todo RTN Gaming a perseguirlo y esto que ocasiona Acelerator RTN Gaming en el medio y atrás todo 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 el equipo de Furious Gaming para agarrarlos desde atrás desprevenidos y así quedarse con casi un exterminio estamos ahora 10 días 35 de la partida puede ser que se venga en Baron acá para los muchachos de RTN que por supuesto están intentando hacer el setup tienen todo muy bien planteado por ahora recordemos que en las partidas están ahí como un mita y mita no terminan todavía de cerrar ¿por qué? porque tienen ese Acelerator que está desestabilizando el mundo estuvo a punto de morir apareció de arriba no le quedaba otra escadera para poder ayudarlo y en ese momento ¿qué pasó? se desestabilizó toda la escena de la jungla ahí cerca al rojo había de repente un 3 contra 5 ¿cómo puede pasar eso? pasa por supuesto porque Acelerator va y empieza a meter esta presión Acelerator sin lugar a duda es el que está provocando los cambios ahora RTN ¿necesita alguien que provoque los cambios? ¿o puede abordar esta estrategia de otra manera distinta? señor Zombira y quisieron innovar en las etapas iniciales del juego pero si bien no habían aprovechado bien ese intercambio de 2 contra 1 se les fue esfumando de las manos o sea tenían un bloque de hielo que poco a poco se les iba derretiendo derritiendo ahí en las manos y no pudieron aguantar ese cubo de hielo que tenían sólido al principio y es por eso que ahora tienen agua y tienen que tratar de solificarla nuevamente si no quieren que Furious Gaming se alce con la partida y esto sea 2 a 0 para el equipo antes Lemondox ahora Furious Gaming los chicos están jugando muy muy bien y es una estrategia que siempre inclinan la balanza no en cuanto a kills pero si en cuanto a oro en asesinatos pero si en cuanto a oro y en estructuras al equipo que hace el split push que hace la presión constante en las torretas porque equipa la tensión cancela movimiento cancela jugadores te obliga a dejar de ir por tus objetivos y obligar a tener que utilizar más recursos sobre un solo jugador y te cancela recursos de defensa como puede ser que los chicos están por ejemplo ves ahora el celerito está en el carril inferior y todo el equipo está en el carril superior obligan a separar a la banda y esto no conviene no conviene si aparte por supuesto también que Sparks tiene ese problema de que no puede lidiar con el cel no puede hacerlo de ninguna manera que el minish está bastante bien por supuesto empezando a ralentizar Black Dutus por supuesto tenemos la trampa perfecta tenemos ahí la caja dice que llegamos casi que un poco no parece que Sparks va a tener que parar de chisear por primera vez en su vida no minish continúa y esto me parece que no va a terminar pero para nada bien si no son mira quieren pelea pero no saben si iniciarlo porque minish recibe mucho daño acelerator le importa muy poco lo que tenga RTN para ofrecer porque están los 5 integrantes y se sos piedra libre para tomar estructuras si es más o menos parecido al juego de mesa ese donde compras edificios si exactamente está comprando torretas al por mayor y acá compraron ahí Cabrov se queda con Shibana ahora es un 5 contra 4 es un 4 contra 4 es un 4 contra 3 vamos a ver los chicos intercambian asesinatos que propina más más daño y fíjate el cartel que aparece arriba acelerator ha destruido un inhibidor morado super súbitos para el equipo azul mientras que le están jugando igual y igual Cabrov 1984 y Kim para el equipo de RTN trata de asistir con el daño muy muy alto que tiene ahí Lucian pero no si barra delete y está busteado mientras intercambiaba el asesinato ahí tirador por tirador Cabrov lo que tiene es que ofrecer su vida vamos muy 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 bueno el daño el daño sobre él se acabó efectivamente la refuerza en los penales el editor está aguantando cielo y tierra porque me parece me parece esto es el backdoor de Peke quizás vamos a ver porque se quiere quedar con la torreta es Sparks la Glotus defendiendo perdón presionando aquí la torreta de superior del equipo de Furious Gaming mientras mirate fíjate de Peke con todo el daño vamos a ver si resiste no eso de una vez más barra delete instabusteado el medio del equipo de RTN por Furious Gaming acelerator que viene acelerando de una manera exitosa Archie por Dios por Dios el daño que está haciendo este jugador 4 contra 5 aguanta Furious Gaming recibe piedra libre para ofrecer un muy buen muy buen split push una presión constante sobre el inhibidor así que vamos a verlo los chicos están haciendo una muy buena labor Furious Gaming que no entiende perdón RTN Gaming que no entiende no consigue hacerle frente a Furious Gaming que viene muy plantado tiene la misma estrategia que el partido anterior pero como repetíamos anteriormente RTN Gaming empezó con un hielo muy 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 sólido en la mano ¿qué pasó? a medida que iba avanzando en los minutos se le iba haciendo agua se iba derritiendo ese hielo que tenía RTN muy sólido ¿qué pasó? se le iba derritiendo porque acelerator estaba presionando las líneas sin importar lo que tenía RTN para ofrecer Cabro Tomix 1984 y Kim están jugando al unísono aquí equiparando la tensión en otra línea es por eso que acelerator siempre tenía la piedra libre para ofrecer acá un muy buen daño Black Lotus le fuerza en el estello para salvarse Sparks que recibe mucho daño de parte de Kim ese daño real con ese rayo que viene desde el cielo Minich muy complicado y esto es la caja la caja presente en la grieta del invocador y vamos a ver qué tanto daño le pueden ofrecer aquí a todo el equipo Violeta el equipo Morado porque ya se quedaron con un asesinato y es el jungla Minich Sparks Sparks chispas es lo que ofrece todo el equipo de Kim con sus rayos y efectivamente acelerator acelerándole clava la cuchilla en la espalda y es por eso que se queda con dos asesinatos el equipo de Furious Gaming Furious Gaming que viene furioso acá en esta partida Uy Tomex que no llega ahí contra la sentencia de muertes de Becker Hyde para cerrarle el paso ahí mientras que Cabro pasa a través de la pared acelerator le sigue igual igual y saben que tienen super súbitos saben que tienen muy buena presión y saben que el equipo contrario no tiene torretas para defender el nexo pero mientras que el equipo estaba aquí parando el daño sobre los campeones esto es daño sobre el nexo y es victoria